El presidente López Obrador encabeza el 111 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec. El comandante supremo estuvo acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán. La misión Action Mission 3 regresa a la Tierra. La tripulación está formada por un grupo de cuatro astronautas, todos ellos europeos, a Merizó, frente a la costa de Daytona, en Florida. El Super Bowl 80, que jugarán los 49 de San Francisco y los jefes de Kansas City, impondrá un nuevo récord en Estados Unidos, generando 23.100 millones de dólares en apuestas. Usher, la estrella de Rhythm and Blues, afirma que prepara una actuación que será recordada por millones en el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 80, que jugarán los campeones los jefes de Kansas City ante los 49 de San Francisco, en el Alleyan Stadium de Las Vegas, Nevada.